Una universidad abierta es una universidad que crece. Acompañamos ese crecimiento con obras que garantizan la calidad académica. Construimos nuevos laboratorios de medicamentos, odontología e ingeniería civil. Y ya están en marcha las obras de biblioteca, comedor universitario y albergues para cada sede del interior. El nuevo edificio de la biblioteca contará con salas de lectura, multimedia, de conferencias, silenciosa y hemeroteca, patios de lectura y espacios confortables. El comedor universitario tendrá instalaciones más amplias y cómodas para recibir a 350 personas simultáneamente. Además, tendrá acceso directo y estacionamiento propio. Los albergues se construirán en las sedes de Aymogasta, Catuna, Chepes, Chamical y Villa Unión. Cada uno con seis habitaciones dobles, una cocina y baño privado. Las nuevas obras estarán al servicio de más de 30.000 personas que hoy son parte de la universidad. Es un logro de todos. La UNLAR que construimos juntos. La UNLAR que construimos juntos.